Bien, hacemos un espacio para ir a hablar de salud positiva y encontrar nuestra zona azul. Doctor José Antonio Paxca Zapata, gusto en saludarte, buen día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Teodoro, muy bien aquí para la contribución de este martes. Muy buenos días para todos. En esta búsqueda de nuestra zona azul, esa zona en la que, en nuestra búsqueda interna, en nuestra búsqueda externa, nos permitiría vivir más tiempo, de forma más satisfactoria y con resultados de mayor plenitud, este elemento que vamos a abordar es el de desacelerar. Los psicólogos y los estudiosos del comportamiento le dicen ralentizar. Y bueno, pues nos podemos ir hasta acelerar, ya sea que nuestra vida sea muy caótica, que trabajemos de sol a sol, que tengamos que transportarnos de largas distancias, que tengamos que conducir, que tengamos fecha el límite para una cantidad de cosas y que sintamos en nuestro interior un desasosiego. No importa que nuestra vida sea tal vez un poco menos intensa, un poco más pausada, tenemos que preguntarnos por qué desacelerar, por qué ir más despacio. Y realmente la gente que sabe de esto dice, no, la pregunta debe ser al revés. ¿Por qué tendríamos que ir demasiado rápido si la vida es corta? Y si sabemos que el estrés de la vida rápida impone una cantidad de factores de riesgo para cortar la vida y para tener una vida, de hecho, insatisfactoria y estresante. Bueno, ciertamente no tenemos que ir a la velocidad del caracol o de la tortuga, pero sí tendríamos que tener como propósito dar un espacio o dar varios espacios para calmar nuestros nervios, hacer que nuestras conexiones personales sean más detalladas y que paradójicamente podamos sentirnos que tenemos más tiempo que cuando vamos corriendo a otra velocidad. Entonces, básicamente quisiera en esta contribución decirles cómo empezar y dar algunos ejemplos prácticos que podemos empezar a implementar. Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es establecer que ralentizar o desacelerarnos es una elección abierta para cada uno. Si no importa que tengamos tiempos muy ocupados y que tengamos una vida complicada, si nosotros podemos decidir en nuestra vida hacerlo, y podemos empezar simplemente planteándolo y después poner a hacer pequeñas conquistas y tal vez hacer pequeños logros cada vez mejor. Inclusive, no necesariamente tienen que ser cuantitativos, sino cualitativos, de ser hasta un poquito más lento. Y puede ser algo tan sencillo como detenernos y tratarnos de cómo se mueven las nubes. Así de sencillo puede ser. Tal vez uno de los movimientos más estructurados comenzaron con un movimiento que se llama el Slow Food Movement. Ese es el movimiento de comer tranquilamente, que esto lo desarrolló un veteor italiano en los ochentas, y que básicamente significaría no comas rápidamente, no te prácticamente deglutas, tragues los alimentos, sino detente y toma un respiro profundo y lento antes de comenzar. Trata de servirte en un plato, no en una cajita, no en un topper, y trate de invitar a alguien, también de su trabajo, si es en el trabajo o alguien más, para que pueda hacer una comida conversada, lenta, pensando en qué sabor tiene cada uno de sus bocados, masticarlos 20 veces, pasarlos, y tener una conversación con algún tipo de sentido, donde es una charla profunda ni nada. Pero bueno, este es un esfuerzo que podemos hacer, podemos tratar de llegar a cenar con nuestra familia, desde luego poner por fuera el teléfono, la laptop, un libro, y esa ya es una forma de comenzar. Rápidamente les voy a proponer algunas otras, como sería, hay que replantearnos la transportación, el trabajo, que realmente es dificilísimo, no podemos tener que manejar nosotros mismos, o hacemos demasiado tiempo, tenemos que tomar varios transportes, entonces tendríamos mejor que dedicarnos a buscar un trabajo más cerca de casa. Bueno, hay otras cosas, podemos nosotros una tarde, o un momento de la tarde, de un momento de la semana, por ejemplo, prepararnos un café o prepararnos un chocolate, pero hacerlo detenidamente, hacer una medición muy lenta, calentar el agua, o comer la cafetera, hacer un pequeño sorbo, disfrutarlo, no tener la televisión prendida, y puede irse cambiando, es reemplazar el hecho de tener televisión, o de comprar en línea, o de actualizar nuestras redes sociales, por alguna otra cosa, como leer un libro, o bien hacer realidad, o empezar a hacer algo, que nosotros siempre hemos querido hacer, como escribir una novela, o aprender a tocar un instrumento musical, o algo por el estilo, también podemos incluir, si estamos en la etapa de nuestra vida, que tenemos hijos, y ayudarlos a incorporar algunas de estas medidas. Quiero concluir diciendo que es importante ser creativos con las actividades que podríamos utilizar, alguien dirá, tejer, hacer una, por ejemplo, hacer una mermelada, hacer cosas que podríamos comprar, pero preferiríamos nosotros hacer, hacer una sopa, qué sé yo, hay una cantidad de cosas que podríamos hacer, y que podremos aprender a hacer. Esto es bien importante, que lo tengamos como un elemento en nuestra lista de acciones, para lograr encontrar nuestra zona azul. Muchas gracias.